La pandemia está golpeando fuerte al Valle Central, donde miles de inmigrantes levantan las cosechas. Más y más hospitales se están quedando sin camas de terapia intensiva. En el condado de Fresno quedan menos del 1%, en el de King no queda ninguna. El condado de Fresno está lleno, tenemos que trabajar con otros planes o también recrear un plan en donde podemos ayudar a estos pacientes que llegan al puerto de emergencia enfermos con COVID-19. No solo en las áreas rurales del centro del estado, en el norte, en San José, el corazón mismo de Silicon Valley, el centro médico regional se ha quedado sin lugar en terapia intensiva. No hay cupo, no hay camas, pero hay en vez que se desocupan o traen no sé de dónde y las ponen en los pasillos. Miguel Huerta vino a hacerse una prueba de COVID y aunque no necesita camas está preocupado. El hospital dice que la situación es fluida, las camas se vacían durante el día, pero rápidamente se vuelven a ocupar. Por su parte, el director del departamento de emergencias dice que tienen planes para aumentar la capacidad de la unidad de terapia intensiva y hacerla más eficiente. Los próximos días pueden ser muy difíciles. Los médicos piensan que la gran mayoría de los pacientes que están hoy internados en California se infectaron durante el Día de Acción de Gracias y eso les preocupa mucho porque ahora viene Navidad y Año Nuevo y una situación que de por sí ya es muy grave puede tornarse mucho peor. Por eso estamos advirtiendo al público que hay que evitar esas reuniones grandes con familias, hay que quedarse en casa. Estas últimas tres semanas, hasta el fin de diciembre, hay que detener esas reuniones ahorita. Literalmente puede llegar a ser una cuestión de vida o muerte. En San José, California, Luis Mejir, Univisión.